muy buenas a todos bienvenidos a sur al volante una semana más en esta ocasión nos acompaña el seres 5 un coche el que probablemente muchos de vosotros no hayáis oído hablar nunca y es totalmente normal ni del modelo ni de la marca porque el gigante asiático que es de donde viene esta marca no para de bombardearnos con nuevos modelos aquí y marcas que llegan a nuestro mercado lo cual para mí es algo positivo porque cuanta mayor sea la oferta más que mejor pero bueno habrá que ver cuántas marcas son capaces de sobrevivir a esta primera fase inicial de entrada a nuestro mercado la marca seres que es la que nos ocupa es entrar a nuestro mercado a manos del grupo invicta que es el encargado de importarla es un vehículo un c sub eléctrico por el momento ya que seres dice que en un futuro también habrá versiones híbridas enchufables ahora mismo sólo tenemos versiones eléctricas es un vehículo que viene a pelearse contra modelos como el tesla model y o el bmw y x1 entre tantos otros es decir es un c sub aspiracional un coche que si no llevas el logo de seres y llevas el logo de cualquier marca europea colaría perfectamente ya es ya sea por diseño por calidad interior o por calidad de rodadura vamos a verlo y os cuento un poquito más en detalle que me está pareciendo este coche que me está pareciendo este coche que me está pareciendo este coche que me está en términos de diseño yo sé decir que es un vehículo que me gusta muchísimo tiene mucha presencia la gente lo mira por la calle también eso influye que es un coche raro de ver nunca he visto otro por la calle a excepción de este y llama mucho la atención pero además tiene un juego de líneas que creo que sé muy elegante pero a la misma vez con muchísima presencia he visto en muchísimas reviews que es un batiburrillo de diseño copiado de otras marcas yo no termino de estar de acuerdo dependiendo del ángulo en la parte delantera por ejemplo creo que es un coche que tiene personalidad podemos verle parecidos a otros coches por supuestísimo que sí pero es que eso también ocurre con prácticamente todos los modelos es decir hace poco estábamos probando el hyundai 30 n sin desmerecer al coche porque a mí me encanta está clarísimo que su diseño está inspirado en el golf por ejemplo y no pasa nada o sea actualmente el diseño europeo es un diseño muy continuista y si quieres entrar en este mercado pues tendrás que adaptarte a esa clase de diseños dicho esto creo que el frontal tiene personalidad y me gusta se ve con carácter elegante limpio no sé es un diseño también personalmente me gusta mucho con estas ópticas estas falsas salidas de aireación realmente aquí no hay cortinilla ninguna pero bueno le queda bien es un coche que además tiene unas medidas que ojo se va a 4 con 71 metros de largo un metro 62 de alto una batalla de 2 metros 88 y un ancho de metro 93 es un coche muy muy ancho eso acentúa mucho y ayuda a que tenga tanta presencia cuando lo ves en persona si nos venimos a la vista lateral quedan patente estos 4 con 71 metros de largo que tiene el coche que no son pocos que se diga pero es una línea muy limpia tiene una cintura preciosa además este juego de líneas en la parte trasera de las de las ventanillas no sé me parece que le dan un diseño exquisito muy muy elegante me gusta un montón cómo se ve este coche y al igual que os decía que en la parte delantera parece que el coche sí que tiene personalidad propia os tengo que decir que en la trasera aquí ya sí que es muy descarado la inspiración que tenemos en el post macán se parece un montón al menos a mí me parece que se parece un montonazo a la trasera del macán pero me funciona es decir que me parece un coche precioso también en la parte trasera me gusta más la delantera fíjate lo que te digo pero también creo que se ve muy bonito se ve ancho y bueno es una trasera limpia muy horizontal y que funciona y si nos unimos al maletero aquí es donde yo personalmente creo que encontramos uno de los principales problemas que tiene este seres 5 si lo comparamos con la competencia y es que si no abatimos la fila de asientos trasera nos encontramos con una superficie de trescientos sesenta y siete litros esta es una cifra que lo deja en la parte baja baja dentro de sus competidores a mí personalmente me parece que son medidas suficientes a lo mejor si quieres hacer un viaje largo con toda la familia pues se te puede quedar un pelín corto pero yo creo que puede valer a mí personalmente me parece un maletero muy aprovechable pero bueno están ahí esos trescientos sesenta y siete litros que le dejan por debajo de la gran mayoría de sus rivales ahora bien a esos trescientos sesenta y siete litros hay que sumarle otros 67 de la parte delantera porque aquí adelante no tenemos ningún motor de combustión así que podemos aprovechar este trocito de aquí también pues por ejemplo para dejar los cables de carga y alguna que otra cosita más plazas traseras lo primero tiradores enrasados ahora mismo están sacados hacia afuera porque está el coche abierto pero en cuanto lo cierras se guardan en la carrocería la prueba del ángulo de de apertura bueno no es de los mejores evidentemente pero no está mal no está nada mal y una vez dentro aquí dentro se respira un ambiente de mucha calidad ayuda mucho a ello la utilización de buenos materiales esto no es madera de verdad realmente es plástico y si bien es cierto que a la vista puede engañar al tacto al tacto se nota que es plástico pero está muy bien acabado todo de verdad en la parte superior la parte intermedia también está acolchada incluso la parte baja de la puerta está acolchada es de plástico acolchado sublime me parece que están súper bien terminadas estas puertas tenemos también salidas de aireación en la parte trasera una toma usb tipo a y una toma usb tipo c y además este reposabalazos central está también bien cuidadito tenemos aquí huequecitos para dejar bebidas y un pequeño espacio para dejar algunos objetos como la cartera o poquita cosa más porque si es cierto que no es muy grande pero bueno está terciopelado muy bien terminado este coche la verdad tenemos un pedazo de techo panorámico que va desde el principio hasta el final del vehículo y genera mucha sensación de amplitud aquí dentro problemas para la cabeza tengo espacio para las rodillas yo también tengo espacio pero si es cierto que una persona de mayor tamaño podría tener algunas dificultades el asiento no está colocado en mi posición de conducción porque cuando te bajas del coche echa el asiento el asiento hacia atrás para que te sea más fácil salir del habitáculo entonces ahora mismo está echado muy hacia atrás para facilitar la entrada y salida del coche en las plazas delanteras y aún así me sigue quedando espacio para las rodillas un detallito de este coche que yo creo que es lo peor que tienen estas plazas traseras porque por el resto de cosas a mí me parecen muy buenas plazas traseras es la altura del piso que hace que las rodillas queden un pelín flexionadas yo no soy una persona excesivamente alta pero una persona que mida más de metro 80 pues probablemente vaya con las rodillas muy flexionadas esto ocurre porque tenemos la batería colocada debajo de los asientos y entonces el piso del habitáculo el suelo pues queda un pelín más alto y hace que pues eso que las rodillas queden demasiado flexionadas y una vez nos venimos a las plazas delanteras lo primero el asiento se ha colocado en mi posición de conducción en cuanto me he subido tenemos un habitáculo que a mí me gusta mucho por diseño por calidad de construcción por materiales por luminosidad es un coche muy agradable de conducir el gran protagonista es esta pantalla info entretenimiento de 15,6 pulgadas y el cuadro de instrumentos que también es totalmente digital de 12,4 pulgadas apenas tiene botones este coche tenemos algunos botones en el volante y aquí para controlar las ventanillas y los retrovisores y poquita cosa más no tenemos ni botón de encendido para encender el coche pisas el freno y para apagarlo recurres a la pantalla prácticamente todo se hace a través de la pantalla eso es algo que a mí personalmente no me gusta porque por ejemplo yo soy fan de tener mandos físicos para la climatización y aquí ya no es que tengas mandos no es que no tengas mandos físicos para la climatización es que no tienes no puedes ni regular por dónde sale el aire tienes que hacerlo a través de la pantalla a mí eso personalmente no me gusta pero es cierto que por lo demás me gusta bastante este interior los materiales es cierto que predomina el plástico pero es un plástico de buena calidad que juega a ofrecer diferentes texturas ya sea como tipo aluminio tipo madera está acolchado es materiales acolchados por prácticamente todo el habitáculo parte superior e inferior del salpicadero superior intermedia e inferior de las puertas está muy bien terminado incluso las alfombrillas tienen un mullido así como tipo terciopelo al tipo alfombra no sé me gusta me gusta mucho cómo se ve el coche y se siente de calidad la pantalla enfoentretenimiento que es el principal protagonista ofrece muy buenas gráficas tiene una resolución exquisita funciona muy bien es rápida al momento en cuanto clicas algo se abre es cierto que si nunca has tenido un coche de estos últimos años tu periodo de adaptación para controlar el coche puede ser un pelín más alto yo por ejemplo y mira que yo sí que he cogido coches actuales y muchos pues también de un periodo de adaptación por ejemplo al principio no sabía ni cómo abrir la tapa de carga pero es simplemente hacerte alguna vez sabes dónde está yo ahora sé dónde está y simplemente pues le doy y se acabó simplemente acostumbrarte y aprender dónde están las distintas funciones una vez sabes lo básico es una pantalla intuitiva que insisto funciona muy bien es rápida se siente actual por gráficos por resolución y lo mismo ocurre con el cuadro de instrumentos de 12 pulgadas motorizaciones tenemos dos esta vez me vengo al capó pero ni siquiera lo voy a abrir porque ya habéis visto que aquí abajo no se esconde ningún motor tenemos la versión estándar que es capaz de producir 299 caballos y 420 newton metro con un solo motor que empuja el eje trasero y la versión premium que es la que nos acompaña que tiene dos motores eléctricos y genera un total de 584 caballos y 900 newton metro de par bien asociada una batería de 80 kilovatios hora en total pues consigue hacer unas cifras de un 0 a 100 en 4 con 2 segundos que no está nada mal para un vehículo que se va a casi a los 2.500 kilos y una punta de 200 kilómetros por hora según ciclo wlt tiene un consumo medio mixto que ronda los 17,6 kilovatios hora esto para ponernos un poquito en contexto es una cifra ni alta ni baja teniendo en cuenta los niveles de potencia está bastante igualado con sus rivales el motor la versión estándar de 299 caballos se queda en torno a los 15,5 kilovatios hora de consumo medio mixto que ya está por debajo está unas décimas por debajo de lo que lo hace el tesla por ejemplo asociada a esta batería 80 kilovatios hora este motor tiene una autonomía según anuncia la marca de 483 kilómetros la verdad es que no puedes hacer 483 kilómetros ya te lo digo yo si lo usas como vehículo de uso diario donde la gran mayoría de tus trayectos son urbanos no sales mucho a carretera puedes rozar los 400 kilómetros ahí sí que te puedes mover cerca de los 400 kilómetros te va a costar llegar a 400 si es que llegas no creo que vayas a llegar pero bueno es una autonomía realista la que tiene este coche y creo que el problema más que el coche en sí lo tiene la red de carga que tenemos actualmente en españa tenemos una infraestructura que bueno la potencia máxima de carga que ofrece por ejemplo son 100 kilovatios que está genial saberlo no cuanta más potencia de carga admita más que mejor pero en la práctica aquí en españa son muy poquitos los cargadores que tenemos de 100 kilovatios hora realmente si se puede cargar a 50 kilovatios hora que son el grueso de cargadores que tenemos aquí más que suficiente genial que se pueda 100 si algún día te encuentras uno de 100 las con unos de esos raros que hay por ahí repartidos en españa pues lo vas a poder utilizar pero ya te digo que son muy poquitos los que hay y qué tal se comporta este ser es 5 una vez nos ponemos en marcha pues vamos a ir por partes para ir desengranando poquito a poquito los diferentes aspectos que influyen en la conducción lo primero la sonoridad del habitáculo es un habitáculo muy silencioso el no tener un motor de combustión ahí haciendo ruido mejora ayuda a que sea un habitáculo silencioso pero es que además la rodadura tampoco se filtra apenas ruido de la rodadura dentro del habitáculo el sonido de las gomas rozando con el asfalto está muy bien mitigado muy bien insonorizado pero además también el viento cuando vas por carretera abierta no tenemos ninguna filtración de aire de viento por ninguna parte del habitáculo muy bien conseguido un habitáculo muy silencioso muy confortable en ese sentido luego los asientos son unos asientos muy cómodos tienen un mullido blandito pero también tenemos unos buenos pétalos que si quieres hacer conducción dinámica pues suje también el cuerpo así entonces que además creo que lo he dicho ya pero tienen climatización calefacción y función de masaje la posición de conducción es buena es muy neutral no es no vas ni muy bajo ni muy alto es una posición de conducción pensada para no cansar a sus ocupantes y en ese sentido pues lo consigues una posición cómoda ni muy estirado ni muy encogido una posición que calificaría como orgánica natural luego la dirección tenemos una dirección que no es dura pero tampoco es excesivamente blanda es más tirando a blandita incluso en los modos de conducción más deportivos y está relativamente desmultiplicada es es cómoda también es una dirección confortable no está pensada para ir a cuchillo pero tampoco tienes que dar 20 giros de volante para conseguir el giro máximo de la rueda una dirección normal no va afilándose conforme coges más velocidad o giras más el volante no tiene esa relación de desmultiplicación variable pero está muy bien muy bien conseguida frenada empezando por el tacto de la frenada como buen coche eléctrico tienes ese tacto algo irregular porque la primera parte de la frenada lo que haces es utilizar los motores la frenada regenerativa y ya luego entran en juego los discos de freno de verdad las pastillas las pinzas tienes que acostumbrarte una vez te acostumbras la puedes dosificar bien y no frena mal tiene una frenada que no ha llegado a fatigar la para ver qué tal se comportan de situaciones de estrés pero porque no veo necesario fatigar un coche como este cuando me dejaron el yunday 30 n por ejemplo pues sí que fatigue la frenada ahí sí que importa qué tal frenar el coche cuando lo estresas aquí no aquí lo que importa es ver qué tal frena en caso de que necesites hacer una frena de emergencia y cuando tienes que hacer una frena de emergencia el coche frena el motor aquí es donde el series 5 tiene el estandarte de este coche y es que tenemos dos motores ya os lo explicado antes 585 caballos y el coche empuja que da miedo o sea es irracional que un coche familiar un vehículo pensado para el día a día tenga semejante niveles de potencia o sea corre muchísimo es pisar el acelerador ahí como lo pises a fondo es que en un momento te has plantado en 100 kilómetros por hora de verdad es un abrir y cerrar de ojos le veo sentido que un vehículo familiar tenga semejantes niveles de potencia no pero si fuese mi dinero yo me compraría este o sea por 5.000 euros más que es más o menos la diferencia que hay entre el de 299 caballos de un solo motor y este yo me iría de cabeza por este no lo necesitas pero mola un montón tener semejante cantidad de potencia ahí en el pie del acelerador además es muy dosificable si necesitas ir cómodo y tranquilo pues ya una conducción tranquila o sea no es que el coche salga disparado todo el rato depende cuánto te pese a ti el pie aquí es donde además yo creo que está el punto más fuerte de los coches eléctricos y es la facilidad de extraer caballos de extraer potencia de los motores sin necesidad de aumentar mucho el coste final del coche en un motor de combustión para extraer 585 caballos tienes que aumentar mucho el precio final la tarifa final de tu producto el coche eléctrico no el coche eléctrico lo tiene muy fácil para extraer caballos sin necesidad de eso de disparar sus precios y para mí es una de las mayores bondades que tiene esta clase de tecnologías y luego la suspensión tenemos una suspensión un tarado el coche en general tiene una puesta a punto blanda confortable es un vehículo que no está hecho para atacar curvas si atacas curvas teniendo tracción a las cuatro ruedas y 585 caballos te lo vas a pasar bien y se va a mover muy bien pero no es su terreno no es su terreno no porque no tenga chasis suficiente para hacerlo sino porque no la filosofía de conducción de este coche no es esta la filosofía de conducción de este coche es ser un vehículo cómodo con muy buena pisada que te dé seguridad en todo momento pero que no pretenda que su conductor vaya a sacarle las cosquillas al coche se puede sacar y te lo vas a pasar bien y vas a ver que tiene un umbral muy alto puedes llevarlo muy rápido el coche tracciona increíble eso también ayuda mucho esa spirelli p cero que lleva electric que bueno pues es una goma que agarra una barbaridad el coche no pierde tracción le cuesta mucho perder tracción y tiene un paso por curva que puedes ir muy rápido pero insisto no es su terreno su terreno es muerte en trayectos urbanos hacer carretera abierta te diría que altas velocidades de crucero si no fuese porque te vas a consumir muy rápido la batería es un vehículo con unas capacidades dinámicas increíbles pero que sacrifica realmente dinamismo en pro de la comodidad y confort de sus ocupantes el sedes 5 parte desde los 64.500 euros y 70.000 euros para la versión premium de 585 caballos que es la que hoy nos acompaña y aquí es donde reside el principal problema que tiene este coche que es más caro que sus rivales es un vehículo que se ha ganado todas las papeletas para que lo podamos calificar de aspiracional pero es que es más caro también que sus rivales aspiracionales es más caro que el tesla más caro que el bmw que el audi el polestar prácticamente que todos sus rivales comparándolo con el bmw por ejemplo que es un vehículo que hemos tenido aquí en diario sur y lo tenemos meridianamente reciente es un coche que el bmw entra mejor en curva tiene mejor paso por curva pero este es más confortable juegan a otra cosa el otro intenta ofrecer un tarado que entremezcle dinamismo y confort mientras que éste se decanta por una apuesta a punta a punto que se centre única y llanamente en el confort ni mejor ni peor buscan atacar a un público objetivo que tenga unos gustos diferentes merece la pena pagar el sobreprecio que tiene este coche frente a la gran mayoría de sus rivales pues ahí sí es donde tengo que decirte que creo que no creo que seres tiene que afinar y ajustar un poquito más la tarifa final de este coche para que llegue a ser lo suficientemente competitivo frente al resto de sus rivales a los cuales no tienen nada que desmerecerle o al menos así lo veo yo si es cierto que con los descuentos de la marca y el plan mueves achatarrando un coche la versión de acceso se nos queda en torno a los 49 mil 600 euros y ahí sí que es una cifra ya mucho más jugosa e interesante en fin hasta aquí la prueba del series 5 un vehículo que a mí os de reconocer que me ha encantado y espero que a vosotros os haya gustado este vídeo ya sabéis cualquier duda que tengáis no olvidéis de dejármela en los comentarios y nos vemos la próxima semana con otro coche un saludo un saludo